El año en el que tocamos el cielo con nuestras propias manos. Un grupo de hombres alcanzó la envergadura de los gigantes. Goles que quedan grabados a juego en nuestra memoria. Una afición que vivió gestas nunca antes soñadas. Una ciudad que se transformó en un equipo. La historia continúa. Queremos ser cuartos. Y lucharemos por ello.